Es la primera vez este semestre que doy la clase de Comunicación Política y Opinión Pública y una de las... ¿En la ULA? En la ULA, ajá. ¿Tocó? Ah, qué buena materia, no me tocó. Me está tocando darla, está muy interesante, pero fíjate que parte de lo que hemos platicado mucho con las alumnas y los alumnos es esto de que, por ejemplo, hemos hablado de discurso de odio, hemos hablado de fake news, obviamente Donald Trump sale a cada rato, pero dijiste varias cosas que creo que son clave ahí para entender esta parte de cómo funciona la opinión pública y creo que es lo que tú decías al inicio de que es desde el no conocimiento, ¿no? Muchos de los ejemplos que hemos hablado también son de cómo ahorita que está la pandemia nuestros papás, nuestros abuelos, tíos, o sea, gente mayor, de pronto le llegan estas cadenas informativas en WhatsApp de es que si no te vacunas, es que si sí, es que, o sea, que realmente se siembran determinadas ideas en las personas que hacen que, pues, generen como cierto choque, ¿no? Y yo les explicaba que la gente cree en eso porque si yo soy una persona como mi papá que tiene 80 años, que su hermano, uno de sus hermanos, le manda, mira este video o uno de sus primos o tal, lo toma por cierto porque es la, es como la confianza en la persona que se lo está transmitiendo, o sea, mi papá le pone la autoridad o la voz de la autoridad, no al mensaje, sino a la persona que se lo transmite. Entonces, a lo que voy con esto es que de pronto la desinformación también va por esa línea, ¿no? O sea, en esta cosa de dónde estás obteniendo la información, quién te la dice, cómo te la filtra y cómo te la pasa, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado en conclusión muy general de la materia ha sido esto, que la opinión pública al final de cuentas no está preparada, incluso las teorías lo dicen, no está preparada para, o porque no tiene los elementos suficientes, porque no va a llegar a tener la información que requiere para emitir los juicios que quiere dar. Entonces, como estás diciendo ahorita, si el titular te dice, Biden retira a las tropas, pero tú tienes ese desconocimiento de quién es lo que lo hizo previamente, o en cualquier país, o sea, si pasa aquí que llega López Obrador y presidente saliente firmó tal, tal, tal y demás, y tiene que decidir si sí o si no, el que los medios transformen esa información con, hay en el sexenio de tal, ¿no? Ahí hay una cuestión de desinformación o de confusión en lo que te están presentando, y no hay como tanta, bueno, ya sabemos que no puede haber objetividad 100%, porque es imposible cuando hay un reportero, el reportero siempre con sus visiones, como narra las cosas, o el medio, o demás, pero sí hay una cosa de alteración de alguna manera, ¿no? O sea, o lo que tú estabas diciendo ahorita, el que se diga que Biden da tal, te da la idea implícita de que entonces el presidente anterior tal, de la misma manera que si sale con Trump tal, te da la idea de que Obama no hizo tal, ¿no? Entonces, así, como una cadena de consecuencias hacia atrás y hacia los lados, que tiene que ver con cómo estás recibiendo la información, o sea, cómo la recibes, dónde la recibes, no tienes tiempo para contrastarla, porque la vida moderna no te da para que digas, ay, muy bien, me voy a levantar y voy a ver el universal, y luego voy a ir a comprar la jornada en el puesto de periódicos, y luego a la hora de la comida voy a poner el noticiero de fulanita, y luego voy a ver en la noche qué dijo Carmen Aristegui, o sea, de verdad no, no hay tiempo para que hagas ese contraste, porque así es la vida moderna, y normalmente los adultos, cuando ya estamos vinculados con determinadas noticias, lo consultamos en el mismo lugar, no buscamos otro medio, ¿no? Y entre más generaciones hacia arriba de nosotros, más es así, mi papá compra el mismo periódico, mis tíos compran el mismo periódico, ven las mismas noticias a la misma hora, y no hay esta opción de contrastar la información, pero si lo que te dan es esto, con encabezados, no manipulados, pero con que sean atractivos, o con que sean breves, tú sabes, o sea, en clase de comunicación siempre nos enseñan, que a veces las notas no salen como deberían de ser por espacio, ni siquiera por ideología, sino porque no te cupo en las columnas, y entonces le tienes que quitar el párrafo que era fundamental para que entendieras el conflicto, pero lo tienes que quitar porque no hay espacio, entonces no necesariamente hay un problema ahí de ideología, aunque normalmente pues está el código de cada medio, pero a veces pasa eso, que es tiempo, que es desinformación también, que es manipulación, que la gente lo agarra como cuando se puso muy de moda recuperar información del deforma, porque hasta que del deforma tuvo que poner, esto no es un medio en serio, o sea, sí estamos tomando elementos de la realidad, pero no, o sea, hasta que tuvo que hacer esto, a mí me tocó ver cualquier cantidad de cosas entre 2011, 2012, por ahí, de que en serio replicaban, sobre todo las de deportes, las notas de deportes así de yentón, y de repente el deforma así de otra vez, ¿no? Entonces, ya ahorita tenemos tanta información, que es dificilísimo contrastar, y como tú dices, a mí me pareció esta idea que dices genial de, claro, te dan la idea de que tú conoces al personaje público, o sea, te dan la idea de que sí es determinada persona, es con esta conducta, y no es real, tiene una estrategia de por medio, y no es gratuito, y no es que nada más Trump puso, ay, si los migrantes no sé qué, no, 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 o sea, no es de que se levantó y lo puso, pero entonces, no todos tenemos este tiempo para ver cómo está planeada esta estrategia, de verdad, o sea, es una cosa que tenemos que aceptar, que no tenemos suficientes elementos para emitir una opinión. Sí, y justamente, o sea, leía una publicación de, más bien, lo televisaron en una cadena muy CNBS, o cómo se llama, en Estados Unidos, a un mensaje que dio Donald Trump, de que, o sea, dijo, que si ya, dijo, ya me extrañan, justo cuando estaba toda esta, bueno, más, esta crisis migratoria, que, sabes, o sea, la que está pasando ahorita en Estados Unidos, con todos los migrantes que están llegando, este, y bueno, ahí, hay toda una, o sea, segura, no, bueno, es que es difícil decirlo por lo impulsivo que nos hacen, que nos presentan a Donald Trump, pero yo casi estoy seguro de que, no es él, o sea, es alguien que está detrás de él, diciéndole, seguramente, tú vas a contender para la siguiente, y, pues, tienes que, o sea, no tienes que desaparecer, tienes que pronunciarte, aunque sea con este tipo de mensajes, irónicos, y burlescos, pues, que caracterizan a Trump. no,